Ok, esta no es la imagen que quiero poner para hablar de esta review, pero es que si pongo la que quiero poner, me pone el vídeo por restricción de edad. Buenas, soy Toritas, me acabo de leer del capítulo 60, 60 a 65, 6, 0, 6, 5, de la temporada, bueno, de la parte siguiente de Yo-Yo-Yo, del manga, Bizarra Venture, Silvan Ram. O sea, es que solo estoy pensando en una cosa, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir paso por paso, ¿qué hemos visto en estos capítulos? Pues nada, llegan a la carrera, quedan en sexto y quinto lugar, y de repente pasamos a Lucy, que bueno, que por X por K, el presidente la descubre. Bueno, el presidente la descubre porque se la quiere follar, ¿no? Quiere, coño, esta es su mujer, ¿no? Y le entra una erección muy grande, y dice, me la voy a follar. Y Lucy dice como que no, porque tengo 14 años, y se vería mal, y es como un... Pero bueno, nos cuentan el pasado con el viejo, me la puta suda. Y bueno, va a clavarle el cuchillo, y el presidente se da cuenta, y tal, y mierda, es traidor, y bla, 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 y por así dice, mi PN puede. Entonces Lucy se saca la piel, ¿no?, de Hot Pants, y entonces se lo clava en el cuello. Y el presidente muere. Pero de repente, Lucy se esconde, ¿no? De repente el presidente revive, creo, o se cura, o no sé, porque su cuerpo desaparece. Y de repente aparece otra vez, y está como guay, y otra se esconde, y entonces habla chimenea, y le aparece la cabeza de Jesucristo, el cráneo, y se le mete dentro, y... ¡María Magdalena! Y otros así quieren follar a uno. Y bueno, luego de repente vemos a Johnny y Giro, paseando por aquí, ¿no? Y se están buscando a... ¿Hot Pants o a Dio? No me acuerdo ahora. A Hot Pants o a Dio por lo del ojo, que tiene Dio el ojo, ¿no? No sé por qué dicen a Hot Pants, creo que decían Hot Pants, pero no sé por qué. Bueno, buscan a Dio por al ojo, ¿no? Para el ojete. Dio se va a colar en la casa del presidente, para matarlo, porque es Dio, ¿no? A mí no me manda ni Dios. ¿Qué casualidad todo esto? El Wecapó, el del otro, la Silvan, que también me da tanto asco. Se ve que el tío, su compañero, el que recibe un balazo, sigue vivo, y mata al Steel, no al viejete, pero luego no lo mata, porque hay que recibir tiros, no muere ni el Tato, ¿no? A muchos que te desintegren, ni en Dragon Ball aguantan tanto. Y bueno, explosiona, y lo deja... La típica muerte de Araki, la típica. Donde el personaje no muere, pero sí muere. El tío está literalmente en modo hibernación, en su stand, que es básicamente inmortal, pero si se quita el stand inmortal, se morirá porque acaba en el fondo de un río. ¿Vale? Como cuando terminó la parte 2. En la parte 2, literalmente, Joseph no gana. Lo manda al espacio, y se queda en el espacio para siempre, el Pilar Man. ¿Qué más falta? Porque se muestran esas mierdas. ¿Qué más? Y bueno, Wecapó parece que dispara a Johnny. Lo traiciona, pero porque no pensaba que era Johnny. Ve a un tío, y entonces él ve a otro, y los niños ven a otro, y el giro se carga a uno, que tiene una gilipollez de estar muy mierda con un miraje, y es como un... Aún, entre la María Magdalena y la mierda que ha pasado, estoy... ¿Qué parece, tío? ¡Da like! Yo quiero ver mi acción de todo el Juego de Fuerza de Anteo.